El motorista de esta rastra que transportaba caña se encontraba al volante en estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control e impactara contra una pasarela, ubicada en el kilómetro 7 de la autopista Acomalapa, en las cercanías del paso del jaguar. El conductor intentó huir y por la forma de actuar era evidente que había ingerido bebidas embriagantes, lo cual fue confirmado luego que elementos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil le realizaran la prueba antidoping, detectándole 161 grados de alcohol en aire expirado. Por lo que fue detenido por el delito de conducción peligrosa y llevado a las Bartolinas. Pese al fuerte impacto, solo se reportaron daños materiales, ya que la parte frontal de la rastra quedó destruida. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.